Este muchacho de mirada tímida ha logrado la hazaña de ocupar el primer lugar en el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se llama Junior Príncipe Collazos, tiene 20 años, es de San Martín de Porres y nos cuenta cuál es el secreto para semejante logro. Yo creo que ser perseverante, pues sin nunca rendirse lo que uno quiere, pues siempre estar luchando. Llegar a mi casa a dormir y a desayunar nada más porque el resto del día la pasaba en la academia. Sus padres, Valerio y Jacqueline, no podían expresar con palabras la inmensa emoción y alegría que sentían por lo que su hijo había conseguido. Una satisfacción inmensa que mi hijo, a base de esfuerzo, perseverancia, ha logrado alcanzar su ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ay, estoy muy contento, feliz porque mi hijo ha ingresado. Siempre a mi hijo le he apoyado. Nunca he dejado a mi hijo y nunca le voy a dejar. Wesley Kenneth Cruz Sierra tiene 19 años de edad y no se quedó atrás porque ocupó el segundo lugar en el examen de admisión. Al igual que su amigo Junior, Kenneth prácticamente se quemó las pestañas para lograr su deseo, ingresar a San Marcos. Sí, a veces no, dormía poco, pero bueno, el esfuerzo fue grande. Kenneth es también el orgullo de sus padres, quienes estaban al borde de las lágrimas al dialogar con RPP Noticias. Uy, no, muy emocionada. Más que nada doy gracias a Dios y a mi familia que nos ha apoyado bastante en esto para que mi hijo se haga realidad sus sueños, porque él siempre ha querido estar en medicina. Estoy contento, me siento feliz por haber hecho culminar acá al chico, no su meta que él se propuso. El rector de San Marcos, Pedro Cotillo, les dio la bienvenida a esa casa de estudios a los seis que ocuparon el primer lugar en las áreas de estudio de la decana de América. También les entregó obsequios e inició el tradicional corte de cabello a los ahora flamantes cachimbos. Gracias.